¿Qué es el plan nacional? De derechos humanos como una forma para la defensa de los mismos. Hay algo en lo cual la revolución ha puesto énfasis en la defensa de los derechos humanos. La defensa y visibilizar también los actos en contra de los derechos humanos que se cometieron durante más de 40 años por la Cuarta República. En esta Plaza Bolívar se va a dar inicio a esa discusión que va a culminar con un gran acto en Caracas el día 9 de septiembre. Aquí se van a desplegar todos los actores, los consejos comunales se van a involucrar en esta discusión. Ya hay un instrumento que nos va a servir para la metodología y para llevar adelante, recoger las propuestas en cuanto a los derechos humanos. Vamos a instalar también, aparte de este punto que va a estar permanente, uno en el Boulevard de San Arández, por la Plaza Berión de Chacaíto, y otro en la Plaza Catia. Este es un gobierno responsable, un gobierno que siempre ha velado por los derechos humanos y siempre ha estado garantizando la defensa de estos derechos de todos los venezolanos. Cuando el presidente Nicolás Maduro ha ordenado a estos LAP es para defender los derechos de todos los venezolanos, para defender los derechos ante los ataques de esos grupos paramilitares, de esos grupos criminales que han arremetido contra el pueblo venezolano. De manera pues que ante esos ataques nosotros seguimos avanzando con mucha responsabilidad por el camino que nos ha trazado el comandante Chávez, que es el camino de la victoria, el camino de la paz y el camino de la defensa de nuestros derechos, de los derechos humanos de todos los venezolanos. Aquí hay un eje fundamental que es el poder popular organizado, los consejos comunales, las comunes y por supuesto también el consejo presidencial del gobierno popular para las comunes. No solamente para dos o tres o cuatro expertos que también son fundamentales, sino hay una apertura donde el gobierno hace énfasis en que los derechos humanos, y lo hemos visto en la revolución, es para todas y todos y hemos visto también en su proceso de planificación y ejecución de proyectos al poder popular garantizar los derechos en su ámbito territorial. Es decir, desde la educación, el deporte, la recreación, la cultura y la salud son elementos fundamentales expresados en la revolución bolivariana que son los derechos humanos de todas y todas. Con referente al tema de seguridad, como decía nuestro compañero, nosotros vemos expresado que ahí se garantizan los derechos humanos de los niños, de los adolescentes, porque la violencia organizada pone en riesgo la vida y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas que viven en esos urbanismos. Y ahí vamos también en Distrito Capital a consulta de los derechos humanos en este plan. Hoy la invitación es a que inicie este gran consulta del plan nacional en Distrito Capital. La invitación es a que todos los profesionales desde la comunicación social y por supuesto el poder popular en pleno pueda acudir a dar su opinión. ¿Qué es lo que nosotros queremos que se exprese en ese plan? ¿Qué vemos nosotros como derechos humanos? ¿Y qué falta también en materia de derechos humanos que queramos vincular a este plan hasta el 2019 en acciones concretas y reales? ¡Gracias! ¡Gracias!